¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uf! No me digas que tienes a mamá bonfire, hermano. Norma de secto. Ok. ¿Vale? 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 Voy a ver dónde tengo las cuatro cantas que tengo. ¿Vale? 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 Efecto de la isla. Ok. Sí, bocas. Está arrebata. Vale, aquí me puede venir Hitshow, tres hermanos, aparte de luego el incurivo, y también puede venir el putito, va a hacer un nivel, tres, cuatro y cinco la aguja. Pensé, pensé que eran cuatro. Pues sí, tendría el derecho a lanzar marchantes. F. Bueno, robo. Hay que hacer script. Están bien. Sí, no, porque no, no, porque eso es, no tienes. Vale, y ahora, esto tenía dos, siete, ocho y cinco, cuatro mil, no, porque esto tiene 900 más, ¿no? Resata que original. Ah, me lo voy a probar. Sí, me lo voy a probar. Original. Ok. Dos, cuatro mil tiene. Vale. Vamos a empezar con el santuario. Sí. Vamos a poner el trampito. No sé si no me pegue, nos otorgamos. yo he hecho muy mal que haber hecho el Flanders antes de nada y así a menos me revivía de lo he hecho gracias Repoti ¿capo? ¿ya que no me dejas? ¿que te destruyes? ¿vale? ¿efecto? ¿ya? ¿me hace efecto? vale antes de activar que tienes vale, bastantes cositas el juego y la bruja y aquí voy a hacer efecto de la ¿te puedo guardar? por supuesto anda así algo interesante gracias bueno, sí, ¿no? uff uff feto feto ¿tú llevas más cartas? eso es mi cariño me he devuelto el... bueno, es que realmente... no, es que ahora la uso jaja, por si acaso vale, más y ahora sí que tengo más cositas esto lo reviso otra vez si que has hecho wait, si que has hecho manu bien pues con estos dos voy a hacer mi amiga la jita y efecto del popla selecciono el mismo vale voy a intentar hacer el efecto de jita target el as ¿quién son? ¿quién son? sí vale, ahí tienes la bruja en mano el campo del necash y una que no conozco o sea, el campo no, ¿eh? o sea, el que hay colocatas ah, vale, vale no salgo eh... vale la boca te la puedes invocar aquí también el popolus el santuario y puedes hacer prometean vale perfecto ay, miércoles vale, sí, no que no llevo no hago efecto vale es que se me olvida que aquí solo llevo una estaba probando una uy tienes todavía no sé que tienes allá tres pero bueno listo sí vale aquí mmm 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 me gusta nada eso de ahí atrás nada no me gusta nada eso de ahí atrás hace efecto ese paquetas bueno, atrás para el piso el token es a worthito sí, aquí otra, sí yo lo he pensado en total este ha quitado el cambio que tampoco voy a dejar directo más en menos que es la proteína el apetito ¿qué es? no, vale folks no se das no se da se me vuelve y aquí tienes el bicho ese tengo yo vamos a hacer efecto del dragón en el bueno bueno no me interesa más es que si te quito eso más te queda una y ahí creo que está mejor vale, sí, así es perfecto de él no podría haber hecho en vez de ¿cuántos links tienes? ¿la gita? ¿la sp? sí 600 más 3, 2 perfecto y esto era? 4 vale, esto lo voy a editar más en cementerio porque esto me revía solo uno de fogo no, 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 no muestro link, no, vale sí, 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 eso nos está pensando a ver a qué me daba y si no tengo esto vale hago IP con estos dos tengo uno y... y... y vas vale ¿Dwarfist? sí ¿está mal? ok ok ¿bate? ¿correcto? ¿correcto? voy a pegar aquí sí, me acomodo mucho ¿es 800, ¿no? sí 4.800, 3.200 ok ¿Mainfish 2? sí ¿me a ver qué? perfecto tú-dú-dú-dú tú-dú-dú tú-dú-dú-dú tú-dú-dú 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 tú-dú Hace el efecto de la prometida Es con un poco de especia, ¿no? Especia, a ver, calla Cuando llegue ya, ¿eh? Ah, sí, dale Ok, entonces no puedo, sí Toco en esto ¿Efecto de pompos? Sí ¿Efecto de pompos? Así que va a hacer el prometida Ah, no, perdón, no tengo tanto Ah, claro Pues efecto de propete Vale, selecciono el ambu, que no tengo esa Y selecciono el... El fail este Vale 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 Era efecto de... ¿Cómo hago? Generas Sí Uno del Garunix, dos al Amphibio Vale Amphibio aquí Y Garunix aquí Y el efecto Garunix Sí ¿Efecto de Kiri? Esto que tenías que quitarte Un fuego Sí Para proteger Vale, vamos a invocar aquí Y voy a petar Voy a petar Voy a petar Voy a hacer efecto Perfecto Y bueno, uno, dos Sí Seleccionando Así mismo Ok Vale, pasa nada Sí Efecto de Lorinas Seleccionando As Vale, ha sido así No creo que luego alajea realmente No lo ponen No, creo que lo ponen Así Sí, sí Es el cual era O sea, hay una que es Igual no es ni de esto Sí Vale, porque esta ha venido normal No, no, no Vale 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 Ok Ok. Ahora sí, efecto de popos. ¿Qué tienes? Ah, no, que lo he estado... Pese a que era la que devolvió el otro. No es la guante. Bueno, creo que es el mismo. No sé si me la puedes pasar. Bueno, cuando invocas... esto es por efecto mío os voy a hacer aquí skybox 2 2 ¿quién me ha seleccionado? estas dos listas ahora está listo esto es solo sistema perfecto también sí es que me la voy a quitar ni por batalla si queréis unas fundas con bordes como las que estáis viendo en el vídeo aquí tenéis la página web de Slip Samurai donde podréis encontrar diferentes diseños como el de Kitsune uno de nuestros favoritos además os recomendamos que estéis atentos a su cuenta de Instagram donde anuncian sus nuevos productos como esta increíble deckbox de Exodia ¿está en mi mail? sí ok rol bien normal efecto efecto de popular efecto de popular sí perfecto sí perfecto sí sí ¿Afecta de nuevo? Sí Efecto de flamage seleccionando populous Sí, sí, populous Ok Dos Ok Efecto de flamage Efecto de flamage seleccionando populous Efecto de flamage seleccionando populous No, perdón Ah, vale Ok 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 Tengo cartas en mano Bueno, si tienes unas cuantas, ¿no? Seis, perdón Ah, vale Ok Pienso un poco bien... Ok? Si ¿Hace el santoallo? Sí Venga, activa esa santoallo Sí 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 Gracias. ¿Efecto de la tampa? Sí. ¿Efecto de la tampa? ¿Efecto de la tampa? No. ¿Para encadenar defecto de la tampa? Sí. ¿Efecto de la tampa? Sí. ¿Se quedó con la pouch? ¿Tú, tú, tú, tú? Ah, otra vez. ¡No! ¿Tres? este está seleccionando carones nuevamente y eso jesúsito no me fuerzas voy a pasar por eso no te voy haciendo está al revés otra más ¿quieres más? eh David las mismas con las que has empezado ya ves apenas he hecho cosas esto es una mierda ¿una polo con los contadores? ¿qué es eso? voy a sentiar una sí ¿En face? sí no 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 tengo ninguno no ah vale no que no he usado los revídeos vale pues entramos en main pensé que ibas a decir está bien vete a lo li sí puedes entrar en main gracias 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 va a pensar vale esto es un del 4 vale correcto correcto qué petarda no hacer a ver tampoco hay cositas Sí, sí. Sí. Duro. Bueno, no ha venido mal, ¿eh? No, yo sí. Pero bueno, no podéis apagar, te lo metían en YouTube. Me ha dejado un poquito. ¡Qué caquita! Tienes que lo que quieras. Ya, 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 ya. Pero también hay muchos problemas. Bueno, va a hacer efecto de la isla. Vale. Voy a intentar hacer efecto. Voy a hacer cadena 2. Ok. Perfecto. Un show. Vale. Quita la bata. Sí. Ah, bueno. Sí, en la invocación. Ok. Voy a hacer efecto de Prometea. Seleccionando aquí... Hagan un X. Eso. Sí que estoy a los dos, ¿verdad? Creo que sí. Dice Destroy Them. No dice Destroy Balls. Pero... Ay, el Skyburn, eh, perro. O otro Kirin, eh, ¿no? Gracias a ti todos. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Vale. Esto... De la enbloque. Seleccionando al Hitsum. Vale. En resolución. Vale. 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 Sí. Vale, ¿qué más te queda? Vale, sí. Vale, quinta ya no lo he hecho. Dos, tres, dos, cuatro, dos, siete y cero. Dos, tres, tres, tres. Pss, 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 pss. Pss, pss, pss. Vale, vamos a ver. Pss, 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 pss. Peso, Martín. Sí. Efecto de Kirin a mano. Kirincito. Ok. Ok. En resolución, efecto de Agarunix. Vale. Efecto de Agarunix. Es correcto. Efecto de Kirin. Aquí tenías... La rata. Y Agarunix. Ahora tienes la copa, ¿eh? Bueno, tengo los taquetos. Mmm... Vale. 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 ¿De acuerdo? Vale. Bien. Bien le choix. Mhm. Vale. Vale. es cualquier carta es que estaba estaba en donde tiraba el enemy controller suerte vale ¿estás bien? ¿me hay? ¿dorme? ¿me veo en la necesidad? ¿eres así de disgustión? bueno, a ver, lo juegas que ya está bien es como la turba en un chine perfecto perfecto ya ya que traes tantos pero no las llamamos a no es cosplay, ¿no? no normalita pero para romper campo está muy bien es una tontería tienes ahí haces y ya está lo cual me hace pensar que ya tienes el original sin FPS ¿el cual? la cuestión es que me interesa hacer más con esto es que le eches aspecto de Pablo Pablo si teniendo eso si teniendo eso si claro si aquí si tenía una esa parte probablemente morías no sé tengo mis dudas ¿eh? no sé si hay dudas de por qué ir con lo que tengo aquí me falta de este que no lo he puesto yo tengo que poner el look si si con el look remonta bastante es que ahora la única opción es el poni efecto poni si efecto 2 del look activo si ¿Efecto? Uy, que se le ha hecho. Vale. Vale. A ver, ¿qué sale? Antes ahí. Y entonces aquí hago. Y. Perfecto. Sí. Perfecto. Vamos a poner la IP. Sí. ¿Va a ser? Sí. Sí, va a ser en roces. Antes en cadena. Algo después de la cadena. Qué maco. Se me olvidó. Vale. ¿Qué? Dejeron. Y así la dejo. ¿Esta mané? Ok. ¿Uf, me supo por ahí? No, 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 no. Sí. Pienso ahí. Bueno, tres. Sí. ¿Quién es? ¿Dónde queda esa? ¿Ok? ¿Intento otra de mate? Así es. Así es. No, no, no. Eso va a hacer IP antes de que entres. Efecto para desterrar. Aquí. Esto me hace indestructible efectos. Sí, por la tarea no puedes pasar. Si era tu duda. Vale. Pienso antes de entrar en la tarea. Sí. Voy a entrar en mate. Entra se me hace. Mano 3. Sí. Vale. Noe. Menos. Sí. No ha hecho normal, ¿no? No. Vale. Sí. Sí. Gracias. 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 un normal efecto a la leche. Añadillas y discópolis. Sí. Pues roba alguna todavía. ¿Se puede mover de estos lados? Sí. Ah, piensas que eso se puede mover desde el centro. Pues te haga hacerlo antes de... Es mejor que eso. Una compra bien invertida. Normales. Normales. Sí. Un saludo. ¿Se puede mover? Un saludo. No, dos. ¡Los! Ok. Voy a hacer promesa No me he quedado Sí Sí, tarde Aquí, aquí Vale ¿Quién es eso? Sí Efecto de ponis en mano Efecto de ponis Añar el campo O sea, activa el campo Sí ¿Efecto de ponis en el campo? ¿Efecto de ponis en el campo? ¿As? ¿Ya está pensando? Si hace as As Si hace el otro Pues habrá que coexiste En mi defensa diré Que no te he declarado Cuatro Pero bueno Sí, mi intención era hacer Era buscarlo Vale, pues Vas a ir Muchas gracias ¿Fuego? ¿Está bien? Sí Tengo el pajarito Sí Algo más así interesante Ah, ahí va Sí ¿Entre me? Sí Y ¿Qué es? El incurivo más dos Que no es fuego Más Un kirin que tampoco Bueno No sé Vale Pues entonces voy a hacer Guantes en Sí Bueno Ah, bueno Bueno Ahí va Pensaba Para que no haya drogos Me dañe en el cementerio Perfecto Sí Perfecto Para ponerlo atrás Perfecto Perfecto Con Dos Ataquen Y con esto Así Perfecto Con esto Son dos Tres, cuatro, cinco Seis, siete Seis, ocho Seis, ocho Seis, ocho Seis, ocho Dejamos el link En la página web En la descripción Le echáis un vistacillo A las diferentes actividades Que van realizando En la que también Nos encontramos nosotros Enseñándoos a jugar Yu-Gi-Oh Así que Os esperamos por allí Y nos vemos ¡Gracias!